Wall Street cerró este jueves con ganancias y un avance del 0,41% en el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, impulsada por los sectores tecnológico y financiero. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones sumó 98,46 puntos hasta 24.216,05 enteros, mientras que el selectivo S, por sectores, ascendió un 1,08% el tecnológico, que tiene una importante capitalización de mercado y ha sido sensible en los últimos días a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China relacionadas con la propiedad intelectual. Por delante se situó el de las telecomunicaciones con una ganancia del 2,29%, el que más bajó fue el energético, un 0,12%. Wall Street abrió mixto, con el S. Los tres remontaron, aunque perdieron impulso media hora antes del cierre. En el trasfondo de la sesión permanecieron los asuntos de política comercial de Estados Unidos y los datos divulgados hoy sobre la economía, que creció a un ritmo anual del 2% en el primer trimestre de 2018, dos décimas menos que lo calculado anteriormente por el gobierno. Entre los 30 títulos incluidos en el Dow Jones, las ganancias estuvieron encabezadas por Verizon, 3,14%, IBM, 1,86%, JP Morgan, 1,64%, Goldman Sachs, 1,47%, Boeing, 1,46%, y Cisco, 1,44%. Al otro lado de la tabla, bajaron United Health, menos 1,32%, Walmart, menos 1,19%, McDonald's, menos 0,70%, y Chevron, menos 0,27%. Además, farmacéutica Walgreens sufrió una caída del 9,90% tras conocerse que el gigante del comercio electrónico Amazon comprará la compañía de venta de productos farmacéuticos por Internet PillPack. También tuvieron grandes descensos en la bolsa de Nueva York las farmacéuticas CVS, menos 6,10%, y Rite Aid, menos 11,11%, en reacción a esa operación que se cerrará en el segundo semestre del año, mientras que Amazon avanzó un 2,47% en el índice Nasdaq. En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas subió a 73 dólares con 45 centavos el barril y el rendimiento del bono del tesoro a 10 años lo hizo hasta el 2.849%. Al cierre de Wall Street el oro descendía hasta 1.249 dólares con 80 centavos la onza, y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a un dólar con 156 centavos te puede interesar, aumenta desempleo y desacelera PIB en Estados Unidos con información de FFJMM.